interesante, nos vemos la próxima semana y ustedes no se vayan que todavía hay más. Hola amigos, hoy tenemos de vuelta a un invitado muy especial, el niño ¿cómo estás? Bueno, contento, ¿qué te digo? Feliz de estar aquí en el programa en directo, así que bueno, y más acompañado de una belleza como tú. Siempre es muy especial cuando estás aquí porque nos cuentas muchas cosas nuevas y yo quiero saber, desde la última vez que estuvimos juntos, ¿qué hay nuevo? ¿en qué has estado? Bueno, he estado trabajando en muchísimas cosas, incluso hace un mes tiré un video musical que se llamaba Hasta Allá, pero hace una semana estrenamos un video musical que se llama Mi Razón de Ser, es un tema muy bonito, que la gente ha aceptado mucho, todas las páginas de internet me lo están compartiendo, aparte la gente también lo ha aceptado como con mucho cariño, ya apenas tiene una semana en el internet y ya está llegando a 40 mil vistas y bueno, la gente está muy contenta viendo el video. Yo me imagino con ese nombre Mi Razón de Ser y yo sé que he oído tu nombre ser mencionado en algo, Triunfo Awards, no sé, ¿eso te suena? Claro que sí, los Triunfo Awards son una premiación donde premian muchos actores, mucha gente del medio que están bien pegados, están siempre en esos premios y bueno, este año tuve la oportunidad por primera vez que en Los Ángeles, California, en Hollywood, fui nominado en tres categorías. No, no uno, ni dos, o sea, tres. Tres categorías, sí. Fui nominado como artista masculino del año, también estoy nominado mejor video del año y estoy nominado también como compositor del año. ¿Y cuándo las personas pueden ir y votar por ti y todo eso? Bueno, las votaciones para estos premios van a ser en julio y la premiación va a ser el 22 de septiembre en Hollywood. Ok, ¿y dónde podemos ver tu video? Porque yo todavía no he visto Mi Razón de Ser, ¿dónde está disponible? Está disponible en todas las redes sociales, está en YouTube, está en SoundCloud, está en iTunes, está, bueno, en todas las redes sociales, lo pueden encontrar, el niño de la bachata, la canción se llama Mi Razón de Ser. ¿Y yo sería tan dichosa de que el niño me dedique un poco de su canción? Claro que sí. La canción se llama Mi Razón de Ser, se la vamos a dedicar aquí con cariño para ti. La obra dice así, encontrarme a alguien como tú, con esa sencillez que te caracteriza, no ha sido una tarea nada fácil, porque tú eres única. Ah, convences a mi corazón que te ame por completo, conquistas cada parte de mi mente y de mi cuerpo, tú haces que mi vida tenga más sentido, haces que a diario quiero estar contigo. Tú eres como el agua clara que llueve del cielo, te quiero porque quiero que me quieras, porque como vos no hay nadie más bonita en esta tierra, que me hace soñar cada vez que me besa, me pone a temblar. ¡Temblando yo! ¡Wow! ¡Qué canción más hermosa! Te la comiste, como dicen, te la comiste. ¿Dónde? Pues me voy contigo para Washington, vamos a ver, ¿vas a cantar eso en vivo hoy? Claro que sí, vamos a estar tocando en vivo con toda la orquesta, así que muchísimas gracias. Gracias por estar aquí, Nini, mucha suerte, ¿ok? Gracias, en directo nos fuimos. ¡Seguimos! Te quiero porque quiero que me quieras, porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra, que me hace soñar cada vez que me besa, me pone a temblar. Que me intimida cada vez que me acaricias tú y nadie más. Que satisface todos mi deseo, que en cuestión de piel, haces sentirme orgulloso, simplemente así junto nos ves. Caminando de la mano, tú eres mi razón de ser.